Buenas tardes, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, el doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía A del Regimiento 7 en Wheatley Ridge, Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas, nosotros siempre decimos que esta lucha por Malvinas, que lleva muchas generaciones de argentinos, porque la lucha comenzó el 3 de enero de 1833 con la usurpación británica, pero en especial a nosotros que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982, nos ha dejado a lo largo de los años ciertas enseñanzas. Una de ellas es que defender la soberanía no es solo en el Atlántico Sur, sino que es en todo nuestro territorio bicontinental, es decir, desde nuestras provincias del Noreste y del Noroeste hasta el Polo Sur, desde nuestros hermosos y magníficos Andes hasta bien adentro de las profundidades azules del Atlántico. Y en la conciencia de nuestro pueblo. ¿Y por qué en la conciencia de nuestro pueblo? Porque los pro-anglosajones, los pro-británicos o filobritánicos, o pro-colonialistas, como son los pro y los libertarios, tratan de olvidar la causa Malvinas, tratan de desmalvinizar, y de subsumir todo o resumirlo en intereses comerciales o económicos, que es lo que a ellos les interesa. Y si para que sus intereses funcionen bien y el mercado internacional funcione bien, Gran Bretaña se tiene que quedarse con una terrible base de la OTAN a 350 kilómetros de nuestras costas continentales, y quedarse con la pesca, y quedarse con el petróleo, y con los nódulos polimetálicos, y también con el sector antártico, está todo bien. En total, para ellos, mientras exportemos granos y carne, está todo bien. Ese es el país de 1910, pero pasaron muchas luchas de nuestro pueblo que están, como siempre decimos acá, han quedado en nuestra constitución con derechos para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todos los habitantes de nuestro país, y eso no lo pueden borrar. Pero cada vez que llegan al poder, se da de nuevo la lucha, hasta sacarlos del poder justamente. ¿Por qué no pueden estar en el poder conservadores, liberales, pro-anglosajones? Porque los libertarios son ultraliberales. ¿Qué significa? No es que puedan fortalecer a nuestras empresas, hacer un mercado argentino poderoso, salir a ganar mercado. No, no, ellos lo que quieren es sobreexplotar a nuestro pueblo. Entonces son ultraliberales, es decir, ultraexplotadores, son explotadores. A la vez reprimen, a pesar de que se presentan como liberales, son terriblemente conservadores. Es decir, reprimen todo lo que son los derechos ganados por la Argentina, por ejemplo, por nuestro pueblo argentino. Por ejemplo, los derechos de las mujeres, que mañana es un día muy importante de conmemoración y de respeto y homenaje por la lucha de las mujeres y de las feminidades por sus derechos. Y estos tipos quieren arrasar con todo. Con los derechos de los trabajadores, y además, por ejemplo, con las garantías penales. Si hay algo que dio nacimiento al liberalismo, fue defender a las personas comunes, a los ciudadanos, frente a la monarquía que tenía todos los derechos, usaba la tortura. Entonces, eso fue el inicio del liberalismo, ¿sí? Esas garantías penales. No garantismo, estamos hablando de garantías penales, de lo que está en el artículo 18 de la Constitución. Que nos corresponde a todos, ¿eh? Porque fíjense, ahora, este... ¿Cómo se llama? Cachavacha, como le digo yo. Bullrich mandó a detener a una persona que en una conversación privada, una conversación de... una cuestión de Instagram, pero privado, habló sobre que tenía que acabar con Milley. Pero fue una conversación de Instagram entre privados. No lo publicó para... no hizo promoción, ni un espacio público, nada más que una conversación entre privados. Ojo, ojo, porque lo estarán viendo en algunas películas. Hay sistemas que monitorean todo lo que se hace en la red y todas las comunicaciones. Muchos de esos sistemas son de origen israelí, ¿sí? Y además tienen el hecho de que, y esto estalló en Brasil, no solamente monitorean todas las comunicaciones y todas las redes, sino que mandan toda esa información a Israel. O sea que encima les sirve para el espionaje israelí, para manejar sus relaciones. Pero más allá de eso, lo que quiero decir, ¿cómo llegan a enterarse de lo que se dice en un cambio de opiniones en Instagram entre particulares? Mayor persecución no hay. Eso es totalmente antiliberal. Por eso son ultraconservadores, son represores. No hace falta decirlo. Pero el peor problema es que vos podés ser conservador y vas a mantener la estructura de clases sociales que existe, no vas a ser muy permeable a la reforma. Vos podés ser liberal, como siempre decimos, tenés un mercado, vas a tratar de que todo lo que sea libertades económicas se desarrollen, pero todo eso en interés de tu pueblo. Ahora, si encima no lo haces en interés de tu pueblo, lo que vos querés hacer es una sociedad colonial donde una minoría salga enriquecida y el resto viva justamente para servir a los fines coloniales, no solamente de esa minoría, sino de intereses foráneos, anglosajones, de la OTAN, de centros financieros internacionales, sos lo peor, porque así vacías el país. Ni siquiera sos como los admirados de este sinvergüenza de Milley, como Margaret Thatcher, que como dijimos acá, para nosotros Margaret Thatcher es una criminal que al dar la orden de hundimiento del crucero general Belgrano, asesinó a 323 compatriotas, de ellos 102 pequeños o jóvenes, jóvenes ciudadanos que merecen todo el respeto, que eran colimbas, 102. Y los demás también, obviamente los 221. Nosotros lo único que rechazamos en cuanto a quienes cayeron en Malvinas son a los represores. El resto son o profesionales que cumplieron con su deber y deben ser respetados y tenidos como caídos por la patria, o conscriptos. Aunque nosotros nos ocupamos del ciudadano conscripto. Entonces, Margaret Thatcher, siendo tan represorio y demás, como dijimos acá, tiene una frase que dice, cuando vos querés escalar una montaña más alta del mundo, usás tu fuerza individual, tu iniciativa individual, pero cuando llegás a la cumbre ponés la bandera de tu país. Mire lo que dijo la tirana esta. Dijo, por lo menos ponen la bandera de su país. Esto tipo ni eso. Y todo esto, y voy a seguir con las conclusiones que estaba hablando, viene a lo que está pasando en el Atlántico Sur, que es lo que tenemos que hablar. Y por otro lado, otra conclusión a la que llegamos, es que la respuesta para volver a Malvinas, esta es la unidad de nuestro pueblo. Ser un pueblo fuerte y unido es lo que hace que el colonialismo se retire, como pasó en la India en 1947, o como pasó en China, no por el comunismo, sino porque tenían una potencia enfrente, y en el 97 no se iban a quedar en Hong Kong, porque los chinos los arrasaban. Los colonialistas son ambiciosos, pero no son locos, en principio. Después, la tercera cuestión que nos ha enseñado los años de lucha por Malvinas, es que los británicos tratan siempre de generarnos problemas internos. No solamente los británicos, los anglosajones, Estados Unidos también. Porque al estar concentrados en problemas internos, pueden saquearnos, saquearnos en los recursos naturales, y saquearnos en los recursos financieros. Y ahí están. Acá hay tres tipos de saqueos en Ciernes. El saqueo financiero del negocio de Caputo, el saqueo de los recursos naturales, que es lo que le aseguró mi ley a los Estados Unidos, y el saqueo energético en la Patagonia, que, como bien explicó el periodista Purano, de ahí viene el acuerdo entre las provincias patagónicas para que Macri venga, se haga una sociedad de energéticas patagónicas y traiga capitales cataríes para darle los pozos que ya están en explotación, o sea, los que son fáciles de explotar. Así que hay tres saqueos en Ciernes. Tenemos el problema de que somos una tierra rica y también con un pueblo muy rico. Amamos, nosotros los esconcritos que servimos en Malvinas, amamos a nuestra tierra y amamos a nuestro pueblo. Amamos a nuestro pueblo porque salimos de decenas de ciudades de nuestro país para ir a la guerra, porque éramos representantes de esas ciudades, vecinos de esas ciudades que componían a cada uno, que estaban en distintas provincias. Y amamos a nuestra tierra porque ahí descansan nuestros compañeros caídos en Malvinas, en nuestra tierra malvinera. Y esa es una gran diferencia con estos traidores. Eso es así y no hay vuelta. Por eso repito lo que venía hablando, que hay tres cuestiones que aprendimos con los años. La lucha por Malvinas se da en todos nuestros territorios y mares y se da en la conciencia de nuestro pueblo. La clave es fortalecer a nuestro pueblo para hacer que el enemigo colonialista se retire y ellos siempre nos dividen. Son tres cosas que hemos observado en tanta lucha, con mucho dolor, pero bueno. Y ahora se producen hechos específicos en el Atlántico Sur que tenemos que ver con mucho cuidado. Miren, Londres amplió de manera unilateral su control marítimo y pesquero alrededor del archipiélago, concretamente en las más australes Islas Georgias del Sur y San Luis del Sur. Bajo el lema de que se buscan mejoras en la protección de mares antárticos, el anuncio británico implicó una ampliación de las llamadas no-take zonas, o sea, zonas de no pesca, por 166.000 kilómetros cuadrados más las existentes. Ello elevaría el hábitat marino protegido solo por el Reino Unido en aguas que Argentina considera propias, en aguas que son propias de nuestra Argentina, por 449.000 kilómetros cuadrados. Eso lo hizo el comisionado de Georgias y Islas San Luis del Sur, que es un funcionario británico. ¿Cuáles son los problemas de esta decisión unilateral británica? Primero, están en territorio argentino, en mares argentinos, y ellos toman decisiones unilaterales cuando la ONU les dijo bien claro que ninguna de las dos partes podían tomar decisiones unilaterales en la zona. Bueno, por otro lado, ellos han separado Georgias y San Luis del Sur de Malvinas y dicen que esa zona es exclusiva de los británicos. Por eso tienen un funcionario, un comisionado británico. No es parte del gobierno autónomo para ellos de Malvinas, sino que es un funcionario británico. Otra cosa que no podemos reconocer. El miedo que uno tiene con tantos años de ver esto es que nosotros ahora, como hizo el CECIN, el centro de excombatientes Malvinas de La Plata, presionemos, porque claro, la Cancillería tenía que haber puesto el grito en el cielo por este asunto y haber dicho no puede tomar Gran Bretaña decisiones unilaterales en zonas que son argentinas y tenía que haber hecho la protesta correspondiente, pero no lo hizo. Entonces a veces uno piensa, están esperando que salte la sociedad, porque nuestra sociedad es profundamente malvinera, y entonces dicen, bueno, esto pasó porque nosotros nos alejamos del forado de Duncan, si no tenían que haber acordado con nosotros. O digan, bueno, vamos a hacer nuevamente un acuerdo con los británicos, y ojito, porque ahí no está solamente en Ciernes esta zona de protección, que uno diría, ay, qué bueno, por la ecología, pero no la podés instalar unilateralmente, porque si no es un acto de gobierno en territorio argentino, ¿entienden? O sea, que proteger la PES, que demás sea el futuro, es importante, pero no que lo hagan los británicos en territorio argentino, ¿se entiende cómo es el tema? Ese es el problema. Y la cuestión es que estén esperando que nosotros llevemos adelante la polémica y que después digan eso, digan, bueno, vamos a hacer un acuerdo con los británicos. Y los británicos no están apuntando ahí solo, están apuntando a la explotación del yacimiento Cilion a fin de año, o a principio del año que viene, con la empresa Navitas Petroleum y con Rockhopper. Entonces los tipos te van a plantear un acuerdo sobre todos los puntos, como era el forador Eduncan, que decía en su, ignominiosamente, en su cláusula Atlántico Sur, que se debían remover todos los impedimentos al desarrollo económico y comercial del Atlántico Sur. ¿Qué significaba eso? Ellos tenían el dominio por la base militar del Atlántico Sur y encima conseguían la libertad para explotarlos económicamente. Entonces hay que tener cuidado, no sea cosa que nos quieran llevar con estas acciones unilaterales a que hacer un nuevo acuerdo y en el nuevo acuerdo ellos se llevan todo y nosotros nada. Ese es el problema. Con los gobiernos pro-anglosajones, como el de Macri o como el de Milley, el problema es que cualquier acuerdo que hacen siempre son en contra de nuestros intereses nacionales. Yo, miren, compatriotas, cuando escuché los primeros lineamientos de Milley sobre política internacional, ¿qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que hemos hablado acá? Lo que vos esperás es que digas, voy a defender los intereses argentinos en toda la comunidad internacional, los intereses comerciales y obviamente la cuestión de Malvinas. No, dijo, voy a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel. No, Franco, vos no vas a gobernar a mí, no vas a gobernar Estados Unidos y el Estado de Israel. A menos que tenga la idea de él. Para él todo es un mercado. Todo son las leyes de mercado. No existen las leyes de los países, no existen las leyes de los congresos, los ciudadanos, los mecanismos, eso no existe. Para él es todo un mercado. El problema es que los mercados que él inventa, justamente los aprovechan países que tienen Estado, tienen política propia, tienen leyes propias. Entonces, si vos me decís que los yanquis bajan su bandera y dejan de custodiar sus intereses nacionales, que no solamente es en el ámbito nacional, sino como una potencia, es decir, sale a conquistar afuera de su ámbito nacional, yo te diría, bueno, pensemos, todos bajamos las banderas, pero ellos no bajan su bandera. Entonces, si vos me decís a mí que baje mi bandera argentina cuando el otro me quiere pisar, sos un traidor hijo de puta. Y eso es mi ley. Y mire, lamento decirlo, pero yo tengo compañeros caídos en Malvinas, no solamente yo. César Bencic, que está en nuestra asociación, era de la Gada 601. Tiene todo un compañero de una dotación de un cañón antiaéreo que lo hizo pelota un misil británico que se lo habían dado los norteamericanos, un misil antirradar. Gustavo Piri, que es el presidente, Alejandro de Andréa, que es un compañero del 7, y yo tengo, hemos, 33 compañeros con limbas muertos en Malvinas. ¿Qué quiere que le digamos? ¿Está todo bien? No, flaco, no. No. Como dice Alejandro de Andréa, cuando te metés con Malvinas, te metés conmigo. Es así, a mí no me des plata, a mí no me jodás. Una cosa son los derechos, como ciudadano es combativo, y otra cosa es Malvinas. No quieras, hasta eso han querido a veces, comprarnos con beneficios. No, viejo, no, no, anda a comprar a tu abuela. Lo que es de nuestro pueblo es de nuestro pueblo, y no estamos hablando de boludeces, ¿eh? Gran Bretaña está a 12.700 kilómetros de Malvinas. Se vinieron hasta acá, en el siglo XIX, para dominar lo que era la Casa de Ballenas y Lobos, y la ruta del pasaje de Piedra Buena, como decimos nosotros, y Drake, como le dicen los ingleses. Pero luego, con el paso del tiempo, se hizo más estratégico todavía la zona. Quieren dominar la Antártida, le pusieron a nuestro sector antártico, en el 2012, la tierra de la reina Elizabeth II, la viejita que se fue, y también quieren dominar esas tres riquezas del Atlántico Sur, que son fundamentales, aunque hay muchas más. Quieren dominar la pesca, sobre todo la captura del calamar. Quieren dominar los nódulos polimetálicos, que son minerales estratégicos, que están en ciertas formaciones tipo roca, que hay en el fondo marino, y que se sacan mediante minería subacuática, y quieren dominar el petróleo. O sea, estos muchachos, ni hablar que encima, a lo largo de los años, como hay semejanzas entre Malvinas Argentinas y la Patagonia Argentina, hicieron toda una explotación de lanares, y además hay alrededor de las islas, los kelps, de donde viene el nombre de kelpes, que son unas algas comestibles y que tienen aplicaciones en farmacia, y hay como 120 mil toneladas alrededor de las islas. O sea, que hay varias riquezas. La tienen ellos, se la quieren para ellos. Y encima, no están ahí solamente por eso, como bien lo dijo Cristina en su momento, son parte de un dispositivo de seguridad que tiene a la flota norteamericana en el Caribe, bases norteamericanas todas por el Pacífico, y en el Atlántico, se encargan ellos de cerrar este dispositivo de seguridad a través de Santa Elena, Ascensión, Tristán de Cuña, y las tres islas archipiélagos que nos usurpan a nosotros. Entonces sigamos hablando sobre este tema, que esta innovación unilateral, este acto ilegítimo, como siempre son los actos coloniales y de fuerza. Diplomáticos consultados dicen estar asombrados por la falta de reacción de Diana Mondino ante un nuevo avance británico sobre las islas. Se trata de una decisión tomada por el canciller David Cameron dos semanas después de visitar las islas por primera vez en 30 años. Según explicaron las autoridades británicas, el objetivo es preservar los recursos y tícolas. Todos estamos de acuerdo con preservar los recursos, pero unilateralmente no, ese no es tu lugar. Y dice, son áreas prohibidas de pesca comercial que aumentarán, como dijimos, a 449.000 kilómetros cuadrados, protegiendo el 36% de la zona marítima de Georgia, si San Luis del Sur, en comparación al 23 anterior. La Cancillería no emitió ningún comunicado al respecto, en una continuidad de la falta de reacción durante la visita que luego Mondino intentó corregir durante su reunión bilateral en Río de Janeiro y calificó la causa Malvinas como una nube negra en la relación bilateral. No, no es una nube negra, es usurpación, es colonialismo, es mucho más que una nube negra, es una nube azul, roja y blanca como la bandera de los piratas. Es simple, resignaron la discusión de la soberanía para abrir el mercado de caviar argentino. Es decir, si hay silencio es porque están de acuerdo con la decisión del Reino Unido, concluye la fuente. Cancillería no emitió ningún comunicado al respecto en una continuidad de la falta de reacción durante la visita que luego Diana Mondino intentó corregir durante su reunión bilateral en Río de Janeiro y calificó la causa Malvinas como una nube negra en la relación británica. Es simple. Bueno, ese es el tema. Nuestros compatriotas del CECIN, la mayor parte también son del Regimiento 7 como Gustavo Piri, como yo, como Alejandro Andréa, le mandaron una carta documento. El centro de excombatientes CECIN de la ciudad de La Plata intimó a Mondino a revertir la política del gobierno de Javier Miller en torno a la soberanía del archipiélago nacional colonizado por Gran Bretaña. Si no lo hace, sostuvo la misiva, la funcionaria será denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionaria y traición a la patria. También el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toñeli presentó un proyecto de resolución para que Mondino explique en el Congreso la inacción de su cartera luego de que el Reino Unido decidiera ampliar la zona de prohibición de pesca alrededor de las islas. La intimación, por otra parte, del CECIN de nuestros compañeros veteranos de La Plata fue a través de una carta de documento que le da a Mondino un plazo de 24 horas para corregir su posición ante las embestidas que el gobierno británico desató en las últimas semanas en torno de las islas. Y dicen nuestros compañeros ex-conscriptos combatientes por Malvinas del CECIN de La Plata. Vemos con estupor y suma preocupación como usted siendo ministra guarda silencio institucional oficial frente a las provocaciones del Reino Unido. Yo lo que quiero decir es que nunca más que en la actualidad la lucha es entre patriotas y traidores. Y nosotros también hicimos una comunicación de prensa el grupo por soberanía y también vamos a hacer todas las acciones que hagan falta para defender ese territorio y esos mares por los que cayeron nuestros compañeros ex-conscriptos que sirvieron en Malvinas y aquellos militares que nada tenían que ver con la represión y que son los que nosotros reivindicamos. Justamente estoy buscando acá. Acá está. Comunicación de prensa. Esta es la nuestra. El grupo por soberanía línea fundadora creado por ex-conscriptos ex-combatientes por Malvinas e integrado por demás compatriotas expresa 1. Repudiamos la decisión unilateral del Reino Unido colonialismo británico de extender su control sobre zonas marítimas de nuestras islas Malvinas donde prohibieron la navegación y la pesca. Se trata de 166 mil kilómetros cuadrados que se sumarán a los 283 mil kilómetros cuadrados sobre los que ya regía la exclusión. Luego de que en el 2012 las autoridades británicas forzaran la creación de un área marítima protegida. La presencia británica es ajena a nuestra Latinoamérica Indo-Afro-Latinoamérica. Tiene una base de la OTAN en territorio argentino que nos fue usurpado. Depreda nuestros recursos económicos y es una amenaza a todos los países con costa atlántica continental sudamericana. El gobierno de Javier Milley este sería el segundo punto dejó en clado mediante sus declaraciones y de su canciller Diana Mondino que las principales relaciones con Gran Bretaña son comerciales y financieras y que Malvinas es un punto más en la agenda bilateral cuando la cláusula transitoria primera de nuestra constitución nacional pone la recuperación de Malvinas, Georgia y San Luis del Sur como un objetivo permanente e irrenunciable de nuestro país. Punto tercero de nuestra comunicación dice del grupo Por Soberanía Línea Fundadora que integro tengo el honor de ser secretario de ese grupo la vicepresidenta Victoria Villaruel integra un gobierno pro-anglosajón y se ocupa más de reivindicar el terrorismo de estado de la dictadura cívico-militar que aplicó a nuestros pueblos las doctrinas anglosajonas de seguridad nacional y del neoliberalismo que en defender la causa por la que cayeron luchando tantos argentinos compatriotas tenemos compañeros que murieron en y por Malvinas juramos que toda traición a su, nuestra y a esta causa de todo nuestro pueblo argentino no quedará sin castigo asimismo consignamos que no desfilaremos para una reivindicadora de los crímenes de la dictadura cívico-militar como Villaruel gloria y honor por nuestros compañeros caídos y sentimiento nacional democrático y social argentinos 40 años de democracia soberanía popular las Malvinas son argentinas esa es nuestra comunicación oficial como grupo por soberanía por eso vuelvo a decir hay que tener cuidado con este tema porque se están jugando intereses miren está calculado que la explotación del CIDIOM puede llegar a 269 millones de barriles de petróleo 22 mil millones de dólares entonces hay que tener cuidado porque ellos pueden hacer una cosa a propósito pero encima de acuerdo con los que deberían ser nuestras autoridades algo que no sería nuevo es decir hacer que nosotros protestemos y después decir bueno esto pasa por no tener un acuerdo con Gran Bretaña no puede haber ningún acuerdo hasta que devuelva a Malvinas esa es la diferencia entre nosotros entre ustedes nuestro pueblo argentino que son patriotas y los traidores como Milley Mondino Macri Caputo Villaruel y los libertarios y los pro-anglosajones